Muchas gracias, Misionero Miguel de Muedes Marín. Un saludo para ti y para todos los que te acompañan en esta ocasión allá en Guadalajara, Jalisco, México, en la congregación que pastorea el reverendo Josué Villaseñor, y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o Internet, hoy, viernes 24 de febrero de este año 2023. El tema que tenemos para hoy es discerniendo el pensamiento de Dios en el día postrero. Fue predicado el 9 de noviembre de 1997 en Asunción, Paraguay. Usó como escritura el libro del profeta Isaías, capítulo 55, del 1 al 11, y leeremos el capítulo 4 de Hebreos. En el verso 1 en adelante dice, Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así el séptimo día, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y él escribe la tierra prometida, el séptimo milenio. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aún, del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Discerniendo el pensamiento de Dios en el día postrero. Pueden tomar asiento, por favor. En el mensaje, probando su palabra, nos dice el reverendo William Brannan, y está citando aquí esta escritura a una porción que leímos de Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, del 12, si lo quieren anotar, dice, la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos, un discernidor de pensamientos e intenciones del corazón. ¿Es eso cierto? Un discernidor para probar que él era la palabra. ¿Qué hizo él? Pedro vino a él, su nombre era Simón, cuando él vino a Jesús, él se sentó y tan pronto vino a él, Jesús dijo, tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Analfabeto, sin grado académico, nada tenía, era solo un pescador común, sin educación. La Biblia dice que era ignorante y analfabeto, pero llegó a ser el obispo de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Jesús le dijo quién él era, quién él era su nombre, cuál era el nombre de su padre, y él supo que esa era la palabra de Dios, porque la Biblia dijo, el Señor vuestro Dios levantará profeta como yo. Y ese tenía que ser el profeta. No hubo profetas prometidos después de Malaquías para el Mesías. Cuatrocientos años sin un profeta, y aquí estaba el hombre de pie, allí vindicando y vindicando o probando su palabra a este hombre, quien estaba predestinado para vida. Él dijo, tu nombre es Simón, tú eres hijo de Jonás, de aquí en adelante serás llamado Pedro. Piensa en esto, ¿a quién se lo probó? ¿Por qué no le probó esa palabra a Caifás? Él era Dios. Él sabía que Caifás nunca la creería, pero este hombre estaba ordenado para vida. O sea, Pedro, él lo supo enseguida. Y él escribe allí la señal del Mesías, dice Enil. Una vez de pie en medio de ellos, donde otro hombre algunos días después había ido y traído un compañero en derredor de la montaña, pasé a la página 39, como a 15 millas de donde él estaba predicando, él le dijo el día siguiente, él estaba de pie allí entre ellos, él subió a donde estaba Jesús y él miró en derredor. Él era Dios. ¿Ve? Él tenía discernimiento. Eso lo revela haciendo correcta a la palabra. Él probó la palabra. Ahora, alguno dice, usted sabe, ese hombre es la palabra. tontería, tontería, dijeron esos sacerdotes. Ese sujeto, tres puntos, esa no es la palabra. Ustedes saben lo que dice la escritura. El Señor, nuestro Dios, levantará un profeta como Moisés. Ese es él. Escúchenlo a él. Él dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Este individuo dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Ahí está hablando de Natanael. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él sabía quién la creería. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la palabra. Jesús probó que él era la palabra por la palabra. Note la mujercita en el pozo. Ella estaba esperando por el Mesías. Ella no tenía nada que ver con los grandes grupos, denominaciones y denominaciones, etcétera, que ellos tenían en esos días. Ella estaba esperando por la palabra. Así que un hombre una vez, un hombre común, un hombre común, sentándose a la pared, dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, ahora, espera un minuto. Él está tratando probablemente de ponerse fresco conmigo. Ella pudo haber pensado en su corazón porque ella estaba señalada como mujer de mala fama. Ella dijo, recuerden, está hablando ahí con Jesús. Ella dijo, ¿por qué me haces una pregunta como esa? Tenemos segregación aquí. Usted es judío. Nosotros somos samaritanos. No es costumbre. No tiene derecho de preguntarme eso. Él dijo, mujer, si supieras a quién estás hablando, tú pedirías de mí por agua. Ella dijo, ¿tú darme de beber? Ni aún veo un balde o una soga. ¿Cómo me darías alguna agua de este pozo? Bien, el agua que yo doy sería fuentes de agua, fuentes de agua, saltando para vida eterna dentro de tu alma. Ella dijo, ahora, espere un minuto. Entiendo que usted, siendo un judío, tres puntos. Ahora, ustedes judíos, quieren decirme que ustedes son más grandes que nuestro padre Jacob, quien cavó este pozo. Estoy en la página 40. Él fue el dios de Jacob. O sea, Jesús le dijo, él fue el dios de Jacob. Ella dijo, usted quiere decir que es más grande que Jacob, que cavó este pozo, que cavó este pozo, un hombre ordinario. Parecía, eso es todo lo que usted vio, un hombre común. Usted dice, que es más grande que nuestro padre Jacob, quien cavó el pozo y él bebió y su ganado, porque somos bendecidos bebiendo de este pozo, de donde aquel profeta bebió. Ella dijo, nosotros adoramos en esta montaña. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Él dijo, la salvación es para los judíos, mujer. Sabemos de lo que hablamos. Ustedes adoran lo que no saben. Un judío está supuesto a conocer la palabra, lo que está supuesta hacer. Pero vea, él está vigilando. ¿Qué va él a hacer? Probar su palabra. Él dijo, de todos modos ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Porque, él dijo, me has dicho la verdad, porque has tenido cinco, y el que tienes ahora no es tu marido. hermano, escribe arriba, tienes. Vigile, algo pasó, algo tomó vida. Ahora, si no hubiese estado allí para empezar, si no hubiese tenido representación de predestinación, nunca hubiese habido un agarre de la palabra allí. Vea, ella tenía la predestinación porque tenía de donde estaba siendo representada. Tenía un lugar que la representaba. Allí estaban sacerdotes diciendo, este hombre es Bersebú, sin representación. Ellos no tenían representación. vida eterna. Ustedes lo fueron siempre. Ustedes tienen vida eterna. Solo hay una forma de esta. Ese es Dios. Ustedes fueron sus atributos. Él te conoció y te pensó en su mente antes de la fundación del mundo. Él escribe los atributos de Dios, hijos de Dios. Qué apariencia pecaminosa había en ella, pero él no pudo obtener ese sacerdote porque era un erudito, un teólogo en la palabra, pero sin representación en el cielo. Se está hablando ahí de los sacerdotes y saduceos. Él no estaba en el pensamiento de Dios, pero esta mujer lo estaba. ahora miren en él. Vamos a detenernos un momentito allí. En el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor. En la página 10. Recuerden, ella allí identificó, se identificó con el verbo. porque ese verbo que estaba con Dios en el principio se hizo carne en Jesús y como ella era parte y tenía representación allá, vean cómo probó que ella era parte de él por la representación que tenía. Era un atributo aún siendo lo que ella era y la vida pecaminosa que tenía. Vean lo que es la predestinación. No es del que quiere ni del que corre, sino es que Dios que tiene misericordia. De la página 10 y 11 del mensaje discerniendo el cuerpo del Señor dice no podemos discernir por lo que la gente piense ni por lo que los intelectuales nos digan ni por lo que los psicólogos nos digan tenemos que dejarnos llevar por lo que dice Dios no con solo de pan vivirá el hombre más con toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 4 por no discernir el cuerpo el cuerpo del Señor muchos están debilitados y enfermos muchos duermen muertos muertos espiritualmente la última plaga que azotó a Egipto fue la muerte la última plaga que ha azotado a la iglesia es la muerte espiritual y ella escribe la última plaga que azotó a Egipto fue la muerte la última que ha azotado a la iglesia es muerte espiritual hoy día lo que necesitamos es un despertamiento espiritual un despertamiento espiritual al discernimiento y escribe necesitamos un despertamiento al discernimiento sigue diciendo quizás estas personas hayan hecho esto con buenas intenciones aquel doctor del sur en días pasados que le recetó ácido sulfúrico a un hombre y lo mató él tenía buenas intenciones pensaba que estaba correcto pero tenía mal discernimiento él no discernió su medicina también como la niñita que estaba caminando por la calle y se halló un gatito el cual estaba mojado y casi congelado ella se lo llevó para la casa abrió y abrió la puerta del horno y lo metió dentro para que se calentara miren sus intenciones eran buenas pero su discernimiento estaba mal si nosotros no tenemos cuidado también vamos a asar al gatito con nuestro discernimiento intelectual el comunismo se nos ha venido encima el mundo también se ha apoderado de nosotros nuestras iglesias están divididas los hombres se están dividiendo separándose aparentemente no teniendo la fe tienen sus discusiones ásperas sobre puntos insignificantes de doctrina debemos unirnos de brazo y de corazón orar y ayunar y rogar hasta que Dios envíe de nuevo al Espíritu Santo para que podamos tener discernimiento espiritual la última hora ha llegado estamos en las sombras de la venida del Señor y la iglesia no lo puede discernir estamos viviendo en una hora mucho más tarde de lo que usted piensa si en esta noche Pablo se levantase de entre los muertos y viniese aquí en Middletown sería peor que una llama ardiente y lo tendrían encarcelado antes del amanecer acusándole de loco o de salvaje aquel hombre lleno del Espíritu Santo al ver las cosas como están y sabiendo que el tiempo se aproxima pues seguramente habría avivamiento o posiblemente tendrían que venir a la cárcel a oírle predicar correcto ahora Jesús lo dijo y la Biblia habla de que en los últimos días un poco antes de la venida del Señor habrán grandes señales y maravillas que acontecerán en la tierra y ustedes saben que la iglesia está muerta en teologías y toda clase de enseñanza enseñanzas entrenamientos y programas educacionales que no pueden discernir estas cosas no le dijo Jesús a la iglesia de su día ustedes pueden discernir la faz del cielo pero las señales de los tiempos no podéis discernir pues si me hubieran conocido hubieran conocido mi día la hora de la liberación de la iglesia y no la pueden discernir y escribe la hora de la liberación de la iglesia el año del jubileo y recuerden en la cita ciento de la página ciento sesenta y tres del libro de citas donde nos habla allí de esa liberación que está en el párrafo catorce cincuenta y ocho vean la última parte aquí después ustedes la leen completa dice y miré hacia arriba y allí estuvo parado el señor jesús con unas luces de arco iris alrededor de él ahora recuerden que la avenida en la avenida del señor no será la mitad del arco iris sino que será el arco iris completo él estaba mirando bien directamente a mí dijo libre esa gente y él se fue y pensé pues cómo podría yo librarlos yo no tengo fuerza suficiente en mis brazos para romper esas barras así que dije casa del infierno ríndete en el nombre de jesucristo y todo el recrujir y toda la detonación y las rocas rodando y las barras cayendo y gente corriendo está entrecortado aquí clamando dice ahí gritando libertados y gritando a lo alto de su voz y todo fue libertado y yo estaba gritando entonces hermano Roy Borders ¿dónde está usted? ¿dónde está? Dios está librando a su gente ¿dónde está hermano Borders? y ahí las escritas que él colocó ahí ahora miren él escribe allí la hora de la liberación de la iglesia el año del jubileo sigue diciendo aquí en la página 11 de este mensaje discerniendo el cuerpo del Señor hay algo muy malo ahora me estoy refiriendo a la iglesia en general todos los que se llaman cristianos Dios puede empezar a moverse y cosas espirituales empiezan a suceder la gente llega a la salvación y son llenos del Espíritu Santo entonces muchos miles que se llaman cristianos se apartan de esto y dirán oh estos son los aleluyas son fanáticos usted no tiene discernimiento espiritual pues todo lo que el Espíritu Santo hace está escrito en la Biblia juzgue todas las cosas por las escrituras esta es la manera como podemos discernir para ver si nuestro discernimiento está correcto si la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos por todos los siglos entonces yo lo creo si Jesús dijo las obras que yo hago vosotros también las haréis yo lo creo y si la Biblia dice que el Espíritu Santo es para toda generación a todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare yo no creo que un apretón de manos tomará su lugar yo creo que es el mismo Espíritu Santo que descendió en aquel día mostrando las mismas señales y las mismas maravillas el mejor testimonio que muestra que tenemos el Espíritu Santo es cuando nuestro espíritu concuerda con la palabra que hermoso es conocer que uno concuerda con la palabra y él escribe allí la evidencia de tener el Espíritu Santo es igual recibir la palabra ella lo que estábamos leyendo allí de la mujer del pozo ella recibió la palabra en carne allí estaba la palabra hablándole si nos llamamos cristianos y decimos que estamos llenos del Espíritu que el bautismo del Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes en todas las edades y luego nuestro Espíritu nos dice que eso es para otra edad estamos equivocados ahora donde nos quedamos vamos a seguir aquí en la página 40 de probando su palabra dice ella dijo señor percibo que eres un profeta eso era todo lo que él deseaba que ella viera ella dijo creo que eres profeta ahora nosotros sabemos tres puntos nosotros no entendemos acerca de los profetas ahora porque es tarde verdaderamente sabemos que el Mesías ha de venir y cuando venga él será la palabra él sabrá conocer los secretos del corazón él va a hacer la misma cosa que usted hizo usted debe ser uno de sus profetas o un precursor o alguien él dijo yo soy él que él haría él estaba probando su palabra probando su posición y él escribe la señal del Mesías probando lo que él era Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo y Dios es la palabra él clamó los vientos y las ondas para probar la profecía de Isaías él será llamado el Dios poderoso el Padre Eterno él multiplicó también el pan y los peces este hijo nacido de virgen que era eso probar la palabra toda escritura debe ser cumplida él prueba la palabra diciendo que él era Jehová manifiesto él era él era el principio de la creación de Dios Dios en creación Dios fue una parte pequeña de la creación aquí y Dios estaba viviendo en el mismo él era el principio de esa creación de Dios de él él produce muchos hijos noten él multiplicó los peces también él es la palabra y la evidencia de la palabra ahora miren aquí este otro caso vamos a leerlo dice ahora oigan de cerca mientras descendemos hacia el final ese día la porción bíblica que leía ha sido algunos minutos cuando él vino a la casa de Jairo él entró cuando llegó allí ahora recuerden Jairo era un sacerdote un creyente fronterizo él deseaba creer en Jesús pero odiaba verse libre de su iglesia porque ellos habían dicho cualquiera que crea en él ser echado de la iglesia ahora atienda cuidadosamente estoy terminando ahora atiéndame muy cuidadosamente vigile esto yo creo que Jesús sabía eso cuando cruzó el mar porque él sabía todas las cosas cuando él se detuvo allá abajo y aquí vino este sacerdote pequeño su hija estaba enferma malamente el doctor la había desahuciado ellos dijeron ella está al borde de la muerte ahora llegó el tiempo de acción tal vez eso es para usted esta mañana el tiempo ha llegado para usted obrar tal vez esté usted muy enfermo enfermo tal vez esté convencido que esté equivocado Dios fuerza el punto en discusión el tiempo viene para la acción y el vino a él no le importó lo que el resto de ellos dijeron y repentina y públicamente cayó a los pies de Jesús que pasó para un erudito venir a uno que no tenemos récord récord alguno de que alguna vez hubiese ido a la escuela o sea imagínense un erudito como Jairo postrarse ante Jesús un hombre quien se suponía conocer toda teología o sea Jairo venir a un hombre que estaba supuesto a ser un reprobado un hombre salvaje un hombre loco fuera de sí ni aún tenía su mente correcta perdónen la expresión pero era sólo un maniático de el día todo el mundo pensaba así de él como decimos hoy en la expresión de la calle un chiflado como prediqué el otro día de la tuerca y el pasador ustedes saben en la página 42 eso es lo que él era para el público ellos dijeron que tú estás fuera de sí estás loco eres un hombre loco ahora vean la forma que pensaban de Jesús ahora aquí había un hombre que tenía toda la erudición viniendo al uno que se suponía estar fuera de sí él fue forzado a esto vigile ahora aquí va a picar sólo un poquito pero le será bueno muchas veces un golpe les despierta noten él vino y entró hacia el lado de esta niña pequeña que había muerto probablemente horas antes y ellos se le habían puesto afuera le habían puesto el fluido embalsamador y le habían puesto en el sofá esa era la manera que ellos se acostumbraban a hacer en aquellos días entonces los empacaban y los echaban en un hoyo en una plancha de piedra ella estaba reclinada en el sofá con flores en su alrededor y o ese pastorcito fino el pequeño Jairo me imagino que era un buen pastor pequeño todos le amaban porque tres puntos ustedes ven puedo probar eso porque creyó a Jesús de corazón pero él sólo no pudo hacer la decisión apenas porque no tendría un cheque viniendo cada sábado o lunes por la mañana él sólo no pudo hacer apenas la decisión o sea imagínese si abiertamente decía que creía en Jesús lo iban a expulsar de la iglesia como dice o de la sinagoga y nos iba entonces a agarrar su chequecito o sea el mantenimiento de él para mantenerse y otra cosa la gente el gran buen prestigio que tenían entre la gente dirían así que ¿saben qué? Jairo se ha vuelto un fanático él fue por allí aquel falso profeta eso fue exactamente justo lo que él hizo donde hay todas esas supuestas señales y todo ese profeta de Galilea ustedes saben Jesús de Nazaret tampoco creemos esto ahora suena sacrílego así es la manera que fue entonces algún día como es ahora así será entonces o sea en su segunda venida sería de la misma forma la misma cosa ahora noten él fue por allá y él no pudo apenas hacer eso pero el tiempo vino cuando fue forzado a hacerlo tuvo que hacerlo él fue y encontró a Jesús ante todos ellos cayó a sus pies y dijo maestro maestro saben lo que es esto gobernación principado eso es cierto o sea lo que significa maestro mucha gente deseaba a Jesús como su salvador pero no como su señor señor es gobernante usted dice Jesús tú me salvaste y me permití y permíteme estar de pie aquí mismo eso está bien y haré mi negocio propio no te inmiscuyas en mi negocio puede ser mi salvador pero no mi señor él desea ser señor entonces es tu salvador pero él dijo pero él dijo maestro salvador mi hija pequeña mi única hija tiene 12 años los doctores la han desahuciado sin duda el sacerdote pudo haber dicho esto usted sabe ellos todos han dicho que eres un fanático pero usted sabe maestro yo le creo le creo usted sé que usted tiene discernimiento y la cosa única que deseo que haga es que venga y ponga sus manos sobre ella y me diga que tengo que y me diga que tengo que hacer lo haré ahora ustedes están llegando a algún sitio él dijo iré iré ellos salieron ahora algunas horas después que habían salido aquí vino un hombre corriendo y como era entonces costumbre cenizas sobre su cabeza quien dijo no molestes al hombre tu hija murió o sea fueron caminando y si ya murió para qué están molestando a Jesús está muerta ya y ellos la han preparado enseguida y la han puesto afuera o su corazón pequeño Jesús se volteó y lo miró él dijo no te lo dije ahora que había hecho él él le había prometido a Jairo ahora usted tiene que probar eso amén le dije solamente cree y verás la gloria de Dios recuerden que el pueblo hebreo ellos creerán porque el pueblo hebreo busca señales y en la tercera etapa es lo que ellos van a ver pero ya en la parte culminante porque antes los milagros y las maravillas más grande que estarán ocurriendo en medio de la iglesia es la palabra hablada la palabra revelada esa es la tercera etapa la palabra siendo revelada y los gentiles los escogidos entre los gentiles ese es el milagro que estarán viendo y estarán creyendo y el pueblo hebreo vean verán la manifestación de Dios pero ya en la parte de las señales y maravillas solamente crey verás la gloria de Dios ahora él sabía lo que estaba haciendo él dijo que no hacía nada hasta que se lo mostrara el padre primero San Juan 5 19 solo hago lo que el padre me muestra así que él le había mostrado que iba a suceder que iba a suceder así que cuando entró en la casa y se paró allí al lado de esa figurita tiesa y fría que había estado enferma por semanas y su cuerpito pálido sin alimento en su cuerpo con fiebre y cosas ella había muerto la tenían postrada allí en el sofá con todo su cuerpo regado de especias embalsamadoras preparándose para envolverla y ponerla en la tumba tuvieron su ceremonia ceremonia breve con flores alrededor de ella jesús venía a lo largo y todos dijeron oh jairo tu niñita es muerta oh padre jairo oh lo sentimos por ti jesús dijo oh manténgase quietos ustedes alborotan mucho él dijo que es todo ese tumulto que están ustedes haciendo aquí alrededor este tumulto ustedes están gritando y chillando la muchacha no está muerta está dormida que hicieron ellos luego cuando le oyeron decir que no estaba muerta se rieron de él con desprecio en otras palabras se burlaron de él vean ahí están los burladores usted es profetas falsos tú engañador de hombres la muchacha está muerta el doctor lo dijo la hemos embalsamado la hemos puesto afuera está postrada allí está muerta jajaja jairo usted ha estado hablando de él ahora que acerca de esto sabe lo que él hizo él dijo todos ustedes salgan fuera de aquí la fe no puede funcionar rodeado de incredulidad como esa y en la edad de la piedra angular para que ocurra la resurrección no puede haber incredulidad en el pueblo por lo tanto tienen que ser sacados fuera y echados en la odisea porque esa etapa de resurrección y de transformación y de rapto es para creyentes no es para incrédulos y en los ángeles son los que están haciendo esa separación esa segregación los echan afuera a los incrédulos ahora porque lo porque lo dijo él dijo jairo si solo crees verás la gloria de dios ahora su palabra es eso él tenía que probarlo entonces cuando él entró en la casa donde todos estaban llorando él dijo ella duerme eso era contrario a los científicos eso era contrario a los sentidos estaba muerta embalsamada tan pronto morían ellos enseguida le embalsamaban solo tan pronto como la vida se iba de ellos le derramaban esas especias y cosas los envolvían tomándolos para enterrarlos lejos algunas veces ni aún le notificaban a la gente ustedes saben a Ananías y Zafira ellos habían enterrado a Ananías cuando Zafira entró ellos los sacaron afuera y los enterraron tan pronto mueren ellos derramaban esas cosas sobre ellos le sacan allá afuera y los ponen lejos así que estaba lista para ser echada en la tumba pero esperaban por el papá para que la viera antes de ellos enterrarla recuerden él había ido a donde Jesús y estaban allí esperando para que él viniera para entonces ya enterrarla y cuando él entró y la vio en esa condición él dijo ella solo toma una siesta bien dijeron ahora vea si ese individuo no está loco en verdad así que ahora que hizo él él había dicho ya él había dicho ya que ella estaba dormida él tenía que probar su palabra no lo podía hacer ante ese grupo así que dijo sáquenlos todos afuera ahora puedo verle a él mirar alrededor de Jairo y decir ¿crees todavía? sí señor tú y tu esposa vengan aquí Pedro, Santiago y Juan ustedes vengan conmigo ahora vean los mismos que estaban en el monte de la transfiguración él caminó por allí y dijo estas palabras Talita Kumí que significa muchachita levántate y él probó su palabra ella estaba dormida solamente ¿es eso correcto? él probó aquí que su palabra estaba correcta a pesar de la incredulidad de ellos él probó todavía que su palabra estaba correcta despertándola porque dijo que ella estaba dormida ella estaba dormida él hará lo mismo algún día con cada creyente verdadero por su palabra prometida para ellos los que están en Cristo traerá Dios con él ellos que están en Cristo ¿qué hizo esta muchachita judía? empecé a desviar esta escritura pero la voy a mantener sé que puede ser un poquito tarde pero nos pondremos en la línea de oración en pocos minutos no los veré tal vez por otra semana pero solo espere un minuto el hombre no vivirá por solo pan noten permítanme solo empujando esto dentro ahora para mostrarlo a ustedes ¿por qué despertó Jesús a esta doncella hebrea? porque él sabía que ella no estaba muerta predestinación solo de la misma manera como él lo hizo con Lázaro y la misma manera será para todos aquellos que han partido en las edades pasadas y los de nuestro tiempo que escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán lo mismo que hizo con esta muchachita hebrea lo mismo que hizo con Lázaro ocurrirá también en este tiempo final con los creyentes en él quizás allí habían muchas doncellas pequeñas quienes murieron ese mismo día él nunca les dijo una palabra él sabía que sólo ésta tenía vida eterna él no despertó el resto de ellas mire cuando él venía a las afueras de Jericó ellos dijeron aquí este tipo aquí sin duda dijeron usted levanta a los muertos quiere decirme que levanta a los muertos tenemos un cementerio lleno aquí venga y levante esos nunca nunca les puso la más mínima atención porque él sabía que él era la palabra note ella sólo estaba dormida él sabía que el padre vendría y esta muchachita tres puntos él sabía que esta doncellita judía estaba dormida solamente los los justos no mueren jesús vino a redimir los justos y redimir significa ser traído de vuelta atrás de donde usted obtuvo estuvo una vez él no pudo redimir los incrédulos no importa cuánta educación cuántos grados de doctorado tienen no los pudo redimir porque no eran redimibles un incrédulo no puede ser redimido porque no es redimible tenían que ir a su tenían que ir a su destino a su destinación pero en su preconocimiento él sabía que Lázaro saldría de la tumba también sabía que esta muchachita tenía vida eterna así que no estaba muerta estaba dormida solamente y cuando nuestro trabajo termina en la tierra si no vivimos hasta su venida no podemos morir estamos dormidos únicamente él lo probó aquí él lo probará otra vez aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo despertaré a su semejanza todavía él prueba todas sus palabras todas sus palabras piénselo solamente todas sus palabras y ustedes fueron su palabra él era la palabra y ustedes fueron parte de su palabra búscalo en el libro de citas en la cita que es está esta porción para que la tengan también y esa es la razón de que ustedes fueron enviados aquí para confirmar su lugar en vida no creo que captaron eso él es la palabra ahora lo captaron en lutero él estaba en el pie en wesley en los muslos en pentecostés en los hombros ve lo que quiero decir él es la cabeza usted tiene una parte que une eso junto y dibujó una piedra angular en esta hora que estamos viviendo ahora no la parte del pie no la parte del muslo no la parte del hombro pero la parte del cuello es está eso correcto eso une a la cabeza esa es la parte del cuerpo esa está en la 1197 para que la tengan allí esa última porción que les leí está en el libro de citas página 134 del libro de citas párrafo 1197 y él allí escribe para confirmar su lugar en la vida en la vida y varias citas allí que ya las hemos leído ahora miren en el mensaje el corazón del sabio diciendo el tiempo y el juicio predicado el 27 de marzo del 2001 nos dice nuestro hermano William allá en Santa Cruz Bolivia dice la espada del espíritu que es la palabra de Dios vean ustedes ha estado en la iglesia del señor jesucristo de edad en edad en el mensajero de cada edad y ha pasado esa espada la palabra de un mensajero a otro mensajero y esa es la espada del espíritu que ha tenido el espíritu santo en medio de su iglesia de etapa en etapa para la lucha que ha habido de etapa en etapa y ahora en Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21 y también capítulo 1 verso 10 al 18 encontramos que de la boca del hijo del hombre sale una espada aguda de dos filos para herir con ella a todas las naciones sale la palabra y ahora el corazón del sabio que disierne el tiempo del juicio lo encontramos en la iglesia del señor jesucristo de edad en edad y es el ángel mensajero de cada edad ese es el que disierne por el espíritu santo el tiempo correspondiente al cual ha sido enviado en el mensaje preguntas y respuestas del 30 de agosto del 1964 el que predicó por la mañana en la página 37 dice más cuando salomón un pedacito aquí dice más cuando salomón le reveló a ella el secreto en su corazón o sea a la reina de seba que fue a ver a salomón dice más cuando salomón le reveló a ella el secreto en su corazón por un don de discernimiento lo que en aquel entonces era llamado sabiduría él discernió eso ella supo que dios estaba con salomón porque entonces tres puntos ellos tenían ella se enteró si ella vino con eso en mente y él escribe discernimiento es igual sabiduría sigue diciendo nuestro hermano William pero ahora para el tiempo final corresponde que el corazón del sabio del día postrero disierne el tiempo del juicio el tiempo en que vendrá la gran tribulación y ese que estará discerniendo el tiempo correspondiente al cual nos ha tocado vivir estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto porque estará discerniendo la mente y el corazón de dios por medio del espíritu de dios porque nadie conoció las cosas de dios sino quien el espíritu de dios en el libro de los sellos ahí nos habla de este ángel que en el tiempo final estaría dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto las cuales el hermano grana nos dice que es un espíritu de profeta el que le reveló a juan el libro del apocalipsis en la página 301 del libro de los sellos en español dice noten bien en el tiempo cuando dios iba a librar al mundo antes del diluvio él mandó un águila cuando decidió librar a israel también mandó un águila no cree usted que cuando juan estaba en la isla de patmos este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel ahora un ángel es un mensajero pero sabía usted que aquel mensajero era un profeta lo creen vamos a probarlo veamos apocalipsis 22 9 para ver si no fue un águila él era un ángel un mensajero pero era un profeta el cual reveló a juan completamente este libro de apocalipsis ahora veamos lo que juan vio yo juan soy el que ha oído y visto estas cosas y después que hube oído y visto me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas y él el ángel me dijo mira que no lo hagas ningún verdadero profeta recibiría adoración o mensajero cualquiera porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro adora a dios apocalipsis 22 del 8 al 9 y él escribe allí el ángel que reveló a juan el apocalipsis era un profeta y él nos ha dicho que este ángel es el que tiene acceso al libro de la verdad y lo vemos en el tiempo de daniel mostrándole las cosas que están escritas en el libro de la verdad y allí dice que es gabriel es el arcángel gabriel que le dijo también a la virgen maría y tuvo esa conversación con la virgen maría de que tendría un hijo y sería grande y que heredaría el trono de david y todas las cosas que estuvo platicando con maría y maría representa la iglesia del señor jesucristo la cual en este tiempo final en un mensaje que lo leeremos quizás esas porciones estos días que él dice que así como tuvo la conversación con maría esa conversación angelical la tendría también con la iglesia del señor jesucristo ese arcángel y la tuvo tuvo la conversación con la iglesia de las cosas que estarían sucediendo sigue la página 302 ahora el libro era tan importante y es la palabra de dios cuidado cuando la palabra de dios es revelada tiene que ser traída por el profeta porque solamente a él llega la palabra de dios y escribe el profeta es el que trae la palabra y escribe apocalipsis 7 2 11 del 3 al 7 y 14 verso 1 de apocalipsis en el mensaje en el mensaje el que escudriña el espíritu de dios predicado el 22 de junio del 2002 en austin texas dice así como el espíritu así como el espíritu del ser humano es el que conoce las cosas del ser humano así el espíritu de dios es el único que conoce las cosas de dios y también él conoce todas las cosas aún lo profundo no sabemos no solamente de dios sino aún lo profundo de los seres humanos porque disiene los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos y nada hay encubierto delante de dios todas las cosas están delante de dios desnudas tal y como son no importa cuántas hojas de higuera traten los seres humanos de ponerle a las cosas de su vida todo eso no funciona todo está descubierto ante la presencia de dios ahora él nos dice en el mensaje discerniendo el cuerpo del señor también en la página 5 lo que significa él lo escribe en la página 1 pero vamos a leer esta porción aquí que dice hoy estamos haciendo cosas sin discernir la palabra de dios debemos tener discernimiento en todo lo que hacemos debe ser medido con la palabra de dios todo lo todo lo que los cristianos hacen y dicen debe ser medido con la palabra de dios y este escrito lo habíamos colocado en uno de los estudios pero para que lo tengan donde él escribe discernimiento es igual entendimiento inteligencia discernir es igual comprender entender conocimiento conocimiento es igual ciencia entendimiento inteligencia prudencia sabiduría y escribe otra vez discernir es igual conocer comprender ver lo voy a repetir nuevamente para que quede discernimiento es igual entendimiento inteligencia discernir es igual comprender entender conocimiento es igual ciencia entendimiento inteligencia prudencia sabiduría y escribe nuevamente discernir es igual conocer comprender ver ver sigue diciendo ahora podemos ver el espíritu de dios que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos y cuando hemos visto a través de la escritura al espíritu de dios discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos nos hemos maravillado lo vemos cuando el ojín discernió los pensamientos del corazón de sara sara al escuchar la noticia dada por el ojín a abraham de que al tiempo señalado vendría y sara tendría un hijo un hijo de abraham sara estando a la parte de atrás estando en la tienda a la parte de atrás del ojín se rió en su corazón no exteriormente sino en su corazón o sea que pensó en su corazón que si después de vieja iba a tener deleites con su esposo que ya también estaba viejo y se rió y dios vio lo que pensó sara y lo que hizo sara se rió en el corazón exteriormente no se rió pero si en su corazón y dios mira el corazón de las personas y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón de las personas por eso es que dios juzgará al ser humano conforme a los pensamientos e intenciones del corazón de los seres humanos no que yo hago esto lo otro y fue por tal cosa pero no es por eso que dios va a juzgar o sea puede negar algo que hizo pero la intención que tiene en el corazón es la que dios ve y ahora encontramos a el ojín discerniendo los pensamientos del corazón de sara eso es un milagro grande o una manifestación grande del espíritu de dios discerniendo los pensamientos del corazón de las personas lo encontramos también en el nuevo testamento a través del señor jesucristo discerniendo los pensamientos de los corazones de las personas pero cuando es que dios se manifiesta en una forma más poderosa discerniendo usando el poder de discernimiento cuando el revela sus propios pensamientos cuando los propios pensamientos de dios son discernidos por el espíritu de dios que es el que conoce los pensamientos de dios la mente de dios ese es el momento en donde el discernimiento llega al tope porque discernir los pensamientos del corazón de una persona eso es grande pero discernir los pensamientos del corazón de dios eso es lo mayor en discernimiento en el mensaje fiesta de las trompetas vamos a ver allí en la página 49 dice noten que pasó inmediatamente ella volvió a una joven hermosa está hablando de sarah mostrando allí retratando lo que él va a hacer a la simiente real de abraham para recibir al hijo que ha sido prometido vean eso representa lo que él estaría haciendo en este tiempo final ella volvió a joven miren ellos bajaron a gerar y que pasó abimelec el rey se enamoró de ella dijo ella es bella y hermosa e iba a casarse con ella es la verdad vieja abuela y todas aquellas otras muchachas bonitas allí abajo abuela ella es hermosa ella es bella para mirar ven dios transformó su cuerpo y los volvió atrás es un misterio que ha de ser revelado ahora en este día por el hijo del hombre ven el mensaje de la tarde ven vueltos atrás y esa fue la última señal que vieron fue que ese discernimiento antes de que viniera la transformación del cuerpo y antes de que pudiéramos recibir alguna vez al hijo que pasó la trompeta de dios tocará él dice discernimiento escribe allí discernimiento antes de venir la transformación y antes que pudiéramos recibir alguna vez al hijo que pasó la trompeta de dios tocará escribe la gran trompeta los muertos en cristo resucitarán primero el cuerpo nuevo escribe el nuevo cuerpo y seremos arrebatados juntamente a recibir al señor en el aire el secreto se ha dado a saber los sellos están abiertos la trompeta tocó para israel sus dos profetas están listos para aparecer quienes moisés y elías que es la iglesia tiene que salir de la escena ahora mismo para que ellos puedan aparecer él no puede tratar con dos al mismo tiempo él nunca lo hizo ven y escribe la gran trompeta es igual la séptima trompeta da a conocer la segunda venida de cristo recuerden que lo que es el séptimo sello para la iglesia que es la venida del señor es la séptima trompeta para israel moisés y elías sigue diciendo nuestro hermano william y así como el poder del discernimiento es manifestado para discernir los pensamientos del corazón de las personas es manifestado el poder del espíritu santo para discernir los pensamientos de dios así como el espíritu del ser humano disierne sus pensamientos los pensamientos del corazón de las personas en las personas usted conoce los pensamientos de su corazón vean por medio del espíritu que usted tiene entonces usted comprende pero los pensamientos de dios quien los puede discernir el espíritu de dios y malantito en este mismo mensaje dice y ahora si el reverendo william brannan dice que seis sellos fueron abiertos bajo su ministerio o sea dado a conocer lo que había en esos sellos y ahora luego dice que el séptimo sello todavía no está abierto pero que va a ser abierto más adelante se requiere que haya un profeta en la tierra al cual venga el espíritu santo y traiga la palabra de dios revelada para que la dé al pueblo de dios y le dé así a conocer el misterio del séptimo sello el misterio que estuvo en la mente de dios eternamente el cual ni los ángeles conocían ni el hijo dice jesús ni el hijo conoce ahora miren el libro de los sellos en la página 482 abajo dice está hablando de israel en su propia patria pero notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello y también acá en apocalipsis apocalipsis en la apertura de los sellos también lo omitió vemos pues que es un misterio por completo y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia o lo que llegue a suceder en ese tiempo entonces hasta que llegue ese tiempo oremos todos vivamos vidas justas cristianas viviendo en la expectativa de su venida si esta cinta llegara a manos de cierta gente en algunos lugares no traten ustedes de formar algún ismo con esto lo único que deben hacer es continuar sirviendo a Dios porque este gran secreto es tan tremendo que Dios ni permitió que Juan lo escribiera tronó y él nos prometió que sería abierto pero hasta este tiempo no ha sido abierto y él escribe no está abierto pero será abierto y en donde será abierto en el cumplimiento de la visión de la carpa ahí es que el séptimo sello estaría siendo dado a conocer miren miren en la misma página 482 vamos a la 481 ya que hablamos aquí tocamos esta parte acá dice 481 abajo dice entonces vimos que el séptimo sello no aparece porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe ni siquiera los ángeles ni siquiera los ángeles lo saben y con razón porque no fue ni escrito vean no fue ni escrito por lo tanto no no se sabe cómo es el cumplimiento de ese séptimo sello en esa etapa en donde daría a conocer la fe de rapto al pueblo por lo tanto no pueden decir que eso no es así porque no hay en qué basarse ni este escrito solamente los que tienen la representación los que tienen esa parte que es el atributo de ese gran atributo o sea que salieron de ese gran atributo de esa gran triofanía podrán identificar a la palabra al séptimo sello al verbo nuevamente en medio de la iglesia revelando el misterio del séptimo sello solamente los escogidos de dios los demás no podrán verlo no podrán entenderlo y vean todo lo que leímos de esa porción al principio de ese mensaje probando su palabra la cual hay mucha pero que mucha enseñanza para nosotros ahora miren sigue diciendo ni fue escrito porque no fue no fue ni escrito todo fue silencio nada aconteció en ese tiempo ni los ángeles ni nadie sabía cuando él viene pero habrá siete las siete voces de estos siete truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo que es lo que va a dar la revelación los siete truenos en la carpa y la 482 dice entonces yo creo que para nosotros que no conocemos esto no será conocido hasta ese tiempo pero si será revelado en aquel día en la hora cuando debe ser revelado lo que nosotros debemos hacer es ser sumamente reverente ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas vidas cristianas entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos vean lo que dijo el hermano William allí que solamente le abrió los primeros seis sellos sabemos que el séptimo el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora ahora hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos siete truenos porque tiene que venir hallamos que Cristo el cordero tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello pero es un misterio escondido nadie lo conoce y eso cuadra exactamente con lo que él dijo que nadie conocería cuando sería su venida tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los siete truenos entonces esas dos cosas están unidas de eso ya tenemos conocimiento porque lo demás nos ha sido abierto pero esto no pero sentado allá en el cuarto vi esto abrirse y mostrar estos siete truenos y él vio allí a Moisés y Elías y vio otra cosa la cual él escribió que dijo esto no podré decirlo tendré que salir del cuarto tendré que irme a pescar señor no se lo puedo decir ahora hay cosas que él tuvo que quedarse callada callado porque vamos a ver qué página fue cuando está abriendo el en la 300 fue en el sexto sello vamos a ir a la porque hay otra parte en el cuarto sello que nos habla algo pero vamos primero aquí a al libro del sexto sello dice la página 376 algo sucedió hoy yo vi algo aparecer y casi no podía respirar él estaba allí parado con esa luz recuerden la luz que él vio en la carpa que se posó y que estaba hablando primero con alguien más arriba de donde él estaba o sea que ya estaba allí hablando con alguien luego en cierto tiempo la luz desciende sobre el cuartito pero ya estaba hablando con alguien él estaba allí parado con esa luz yo sé que esto es la verdad yo lo sé también y yo sé que usted también lo sabe que esto es la verdad pensé dios no puedo decir eso no puedo salir de la casa caminé un rato pensé que puedo hacer tendré que salir a pescar o hacer algo para distraerme señor tú no se los puedo decir ahora que no podía decir el hermano brano ahí está el misterio del séptimo sello y está el misterio de lo que no podía decir ni hablar para que no surgieran imitaciones y por eso esa tercera etapa en esa parte del cumplimiento del cuartito todo lo que estará ocurriendo allí nadie lo sabrá es como que querían saber lo de Jesús dínoslo ya y no no turbe vuestra alma pero más bien era para condenarlo para blasfemarlo y a blasfemar contra eso y burlarse de eso también y todo eso no era para creer para para creer más bien era para condenarlo o sea que todo aquel que también quiera saber para creer se está poniendo en la misma posición que en la primera venida el escogido de Dios no tiene que ver para creer ya están creyendo ya están creyendo lo que fue hablado que iba a estar sucediendo en el cumplimiento de la visión de la carpa y ya cuando llegue esa parte culminante en donde tengamos ya esa fe tan elevada la fe que en las edades jamás existió la fe que tuvo Enoch que caminó con Dios y fue raptado cuando lleguemos a esa parte culminante de adopción que ya tengamos esa fe completa en nosotros ya luego vendrá esa vindicación y dirá gracias a Dios que yo creí sin tener que ver bienaventurados los que creyeron y no vieron sigue diciendo nuestra hermana William aquí ahora podemos ver la importancia del Espíritu Santo que es el que conoce la mente de Dios con los pensamientos contenidos en la mente de Dios por ahí me quedé y ahora el Espíritu Santo que conoce los pensamientos de la mente de Dios es el que ha estado en su iglesia de edad en edad manifestando en los manifestados en los mensajeros de cada edad como estuvo manifestado en los apóstoles como estuvo manifestado en Jesús y como estuvo manifestado en los profetas del antiguo testamento para este tiempo final las cosas que faltaron de ser reveladas tienen que ser reveladas a la iglesia del Señor Jesucristo para lo cual el Espíritu Santo que conoce los pensamientos de Dios tiene que revelar esos pensamientos a la iglesia de Jesucristo para lo cual tendrá que tener un profeta en la tierra al cual venga el Espíritu Santo revelando esos pensamientos divinos revelando la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final porque toda revelación tiene que venir a un profeta miren en la página 19 del mensaje como estuve con Moisés estaré contigo nos dice en la página 19 dice es un tipo muy hermoso de hoy día un poquito más adelante dice un poquito más atrás en la misma página 19 pero arriba comenzando dice ahora por medio del discernimiento espiritual Josué el nuevo líder por medio del discernimiento espiritual colocó a cada uno en donde él pertenecía repartió la tierra exactamente escribe Josué es un tipo muy hermoso de hoy día del por qué es que necesitamos un Josué hoy en día y vuelvo a escribir Josué el problema hoy en día cuando estamos entrando en nuestra tierra prometida es que God quiere criar ovejas como Efraín uno quiere criar algo como el otro todo hombre quiere ser igual deje que Dios le dé a un hombre un don de sanidad y todo hombre quiere un don de sanidad como cuando dice he dicho muchas veces y eso está bien porque también él ha hablado ciertas cosas con personas pero vean cómo tratan de hacer lo mismo cuando dicen a mí también él me dijo tal cosa pues también a mí eso que me dijo tiene que ser así o a mí me dijo esto o a mí me dijo lo otro colocándose en la posición de un profeta y hay que tener cuidado en si usted no tiene ministerio pues entonces mejor cállese porque eso es muy pero que muy peligroso y si es mujer peor todavía o sea que las cosas que dios estuvo trayéndonos por medio de ese poderoso arcángel esa plática que tuvo con la iglesia novia en este tiempo final y lo que al final estuvo trayendo para ese entrelace dispensacional todo eso es pasado como el cetro a otro profeta no puede venir diciendo uno que también le ha dicho tal cosa y colocándose también para hacerse pasar también como que también él ha recibido de parte de dios en edades página 365 o 265 nos habla donde dice que Pablo les advirtió o sea esa misma norma es en cada edad y en cada dispensación y solamente a ese instrumento que dios estaría usando luego para esa nueva etapa esa novedad y esa nueva dispensación es el que tendrá el discernimiento de las cosas que estarían ocurriendo en esa tercera etapa de la visión de la carpa el cumplimiento de la tercera etapa solamente es uno porque dios trabaja siempre con uno no con muchos por lo tanto entra la persona a sin darse cuenta a ser un imitador no que también a mí me dijo no que también y no se da cuenta que está cumpliendo también esas escrituras que tienen que haber en este tiempo en donde se levantarían también imitadores lo cual no fue hablado abiertamente para que eso no ocurriera pero fíjense a medida que va dios mostrando y obrando en medio de esa iglesia miran y ya usted ve como ese espíritu del diablo entra en personas y empieza a imitar porque él no conoce la mente de dios el enemigo no conoce el pensamiento de dios pero cuando lo ve obrando cuando él dice yo mientras lo tengo en el corazón y no digo nada eso hay dios conmigo pero cuando hablo algo y lo digo veo como el diablo va por adelante y me pone estorbo eso está en vamos a leerlo rapidito en el libro de los sellos en la página 467 dice ahora si satana pudiese agarrarse de esto por ejemplo si usted quiere que algo suceda ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras pero si yo tengo planes para hacer cierta cosa yo sé que no puedo decírselo a nadie no es que esa persona lo andaría contando pero la cosa es que satanás lo oiría pero él no puede entrar a mi corazón por cuanto dios lo tiene sellado con el espíritu santo entonces la cosa es entre dios y yo el diablo no sabe nada hasta que usted lo habla y en eso él lo oye yo he tratado le he dicho a la gente que tengo planes para hacer esto o aquello y de allí en adelante puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para él poder llegar antes y así es como empiezan a mirar y empiezan a imitar y empiezan a desviar la atención del pueblo y empiezan a llevarse muchos cuando debería de ese ministro poner la mirada y el pueblo y al pueblo en lo que dios ha prometido lo que ese arcángel nos ha dicho que el pueblo haga mirar al cumplimiento de la visión de la carpa poner enfocar y afilar todos los cañones hacia la carpa nos decía que hasta pusieron buenos televisores buenas antenas buenos sonidos y muchos haciendo lo contrario desobedientes que son vean y a los desobedientes no les va a ir muy bien se prometió y se habló que es en una isla se prometió y se dijo que era en una carpa se prometió y se dijo que eran los ministerios de Moisés y Elías se prometió y se dijo y se profetizó que iban a estar siendo hablados los truenos las trompetas las copas que se iba a dar la fe de rapto en ese lugar no en otros lugares así que el enfoque se tiene que poner y colocar en la carpa todo aquel que lo está haciendo contrario va a dar cuentas a Dios por él y por el grupo que Dios le dio y luego el grupo también se la va a ver con el grupo porque va a decir mira donde nos traiste pero también el escogido que conoce y sabe las promesas no va a estar mirando a ese líder por eso en el momento que usted coloque a una persona o un ministro como su líder ese día mueren no pueden cambiar dice el hermano Granan no pueden colocar a una persona como su líder y quitar al Espíritu Santo por medio del instrumento que él está usando en este tiempo final así ha sido en toda edad y en toda dispensación una vez que colocan a una persona como su líder que no sea el mensajero de esa edad ahí mueren no pueden colocar a una persona como su líder y echar a un lado al Espíritu Santo pero si yo tengo la revelación de Dios y no digo nada entonces eso es muy distinto recuerden Satanás tratará de personificar él tratará de copiar todo lo que hace la iglesia así ha obrado en el pasado pues lo vemos claramente en el anticristo o sea en las siete edades pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar acerca de esto no habrá copiadores si va a haber muchos imitadores tratando de imitar luego que se va a estar cumpliendo la forma en que Dios está haciéndolo van a estar imitando ciertas cosas pero van a fallar en una o sea podrán imitar ciertas cosas pero lo que Dios estará haciendo en cuanto a traerle la fe de rapto a los escogidos no podrán porque no tienen los ministerios y tampoco son el instrumento de Dios para traerle al pueblo esa fe de rapto y lo del cuartito tampoco podrán imitarlo nunca lo sabrán y así será porque él no lo sabe ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco esta es la tercera etapa y él no sabe nada en cuanto a eso no lo entiende ahora vean como los escogidos leímos que discernir es entender comprender ellos sí ellos sí comprenderán entenderán y verán la palabra verán al verbo pero hay un secreto debajo de eso gloria a Dios en las alturas yo nunca podré pensar igual como antes por más años que viva después de haber visto que fue lo que leímos en la 300 o sea lo que él vio él después de eso no podía pensar luego de ver lo que vio dice yo no podré pensar igual luego de haber visto o sea que sí vio ahora yo sé cuál es el próximo paso pero no sé cómo interpretar eso pero ya nos falta mucho cuál es la que la de las edades la 169 de las edades dice vamos a buscarlo en este aquí está la 170 y en este en la 169 debe estar aquí en la 169 este está también en 160 vamos a ver aquí un momentito 169 y acá está la 170 171 en cada edad 169 del libro de las edades editado en cada edad tenemos exactamente la misma norma por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por dios en cierto lugar y después de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho recuerden pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo que ha salido de vosotros la palabra de dios o a vosotros solo solo ha llegado si alguno a su parecer es profeta o espiritual reconozca lo que os escribo porque son mandamientos del señor primera de corintios 14 36 al 37 le agregan aquí o le quitan allá y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere cuánto cuidado debemos tener al oír una voz porque el espíritu solamente tiene una voz la cual es la voz de dios pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo como también lo hizo pedro él les advirtió que ni aún él pablo podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación o cuán importante es oír la voz de dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias vean como los siete truenos que es la voz de dios tronando consecutivamente ese avivamiento no se va a denominacionalizar o sea deben de repetir lo mismo que se está hablando en el cumplimiento de la visión de la carpa así él nos habla y dibuja allí una pirámide y la enumera del uno al siete y escribe arriba en la piedra angular ocho o sea en la edad de la piedra angular que es el aposento alto la dispensación del reino es donde esa voz de los siete truenos estaría dándonos la revelación el misterio de su venida de su segunda venida y eso exactamente así tienen que difundirlo no pueden venir con interpretaciones de lo que quiso decir nuestro hermano William en tal sitio o en tal sitio o en tal sitio cuando ya hay un guía la columna de fuego guiándonos en este tiempo final para llevarnos directamente a la tierra prometida del nuevo cuerpo vean donde nos quedamos en como estuve con Moisés estaré contigo dice ese es un donde nos quedamos aquí dice y todo hombre quiere o sea todo hombre quiere ser igual deje que Dios le dé a un hombre un don de sanidad y todo hombre quiere un don de sanidad Efraín y Gad y todos ellos quieren mezclarse y salir como uno pero estamos separados en nuestra posición no todos tienen el don de sabiduría no todos profetizan no todos hablan en lenguas no todos son profetas pero Dios ha puesto en la iglesia algunos que profetizan algunos que hablan en lenguas nosotros los queremos hacer que todos hablen en lenguas ven en donde está la confusión entonces ustedes no pueden llegar a ninguna parte bueno los filisteos los conquistarían en un momentito seguro pero cuando cada hombre por medio de un líder los separó por medio del discernimiento espiritual y los posicionó dentro del cuerpo y en este tiempo es en la edad de la piedra angular allí ellos permanecieron y llegaron a ser lo mejor de la tierra Dios danos un Josué Dios vuélvenos a dar un Josué que mantenga la comisión con la palabra de esa manera Dios le dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él porque él tenía una comisión delante de él ahora qué gran líder llegó a ser Josué nunca perdió una batalla a menos que algo mal pasara en la iglesia cuando Acán tomó un lingote no fue el carácter de Josué o mejor dicho la fe la que la causó fue que él tomó del campamento un manto babilónico y un lingote de oro y cuando él lo hizo eso cambió todo el curso de la batalla cuando un solo miembro sufre todos los miembros sufren por quien Dios viene uno de estos días hermano es por una iglesia sin mancha ni arruga él viene por una iglesia llena del espíritu en la que el amor divino de Dios soldó tanto sus corazones que ellos caminan como uno sigue diciendo aquí nuestro hermano William y ahora como prefiere usted ver al Espíritu Santo escudriñando discerniendo los pensamientos de la mente y el corazón de las personas o de la mente y el corazón de Dios que es más grande discernir los pensamientos del corazón de una persona o discernir los pensamientos del corazón de Dios es más grande discernir los pensamientos del corazón de Dios de la mente de Dios por lo tanto cuando el Espíritu Santo está discerniendo los pensamientos del corazón de las personas eso es algo grande es una obra del Espíritu Santo pero cuando está discerniendo los pensamientos del corazón de Dios eso es más grande porque Dios es más grande y los pensamientos de Dios son más altos y más grandes que los pensamientos de los hombres ahora esa parte de discernir estaba en el hermano Branan en esa segunda etapa y él dice que eso va a terminar para entrar a algo mayor o sea la tercera etapa y en la página 28 del libro de citas nos dice en el párrafo 239 dice mi ministerio de este discernimiento y etcétera pronto terminará ahora o siempre estará allí pero pronto terminará porque él va a ser algo más grande y él escribe el discernimiento terminará Dios va a ser algo más grande es igual hablará a creación miren lo que viene después del discernimiento lo mismo que dijo allí en la fiesta de las trompetas que dijo que después del discernimiento cuando dijo que Sara se rió que fue lo que vino después transformación por palabra creadora palabra hablada ¿ves? va escalando ahí es que él escribe uno dos tres porque eso lo habíamos leído va escalando y escribe uno dos tres primera etapa segunda etapa tercera etapa de tomando la mano uno escribe uno hacia el discernimiento escribe dos y ahora ella recuerde estoy hablando esto y escribe tres hablando el discernimiento pronto llegará a la orilla habrá algo y escribe tres habrá algo mucho más grande y mucho más mejor que viene en camino y dibuja una estrella de David y escribe tercera etapa y dibuja las edades y la pirámide y tres flechas y coloca las dos en la parte de las edades uno y dos y la tercera entra desde el cuello lo pone ahí hasta la piedra angular en ese entrelace que hay ahora vean que en la 1b también nos dice allí porque fíjense que él había dicho que metió a vamos a leerla un momentito esa es la 2 16 página 26 párrafo 2 16 dice eso ha sido prometido que vendría en existencia en el tabernáculo aquí antes de llegar a la carpa bueno ahora a lo más que yo sé allí no había nada no más que sólo tan pronto como entré allí el espíritu del señor entró y sólo comenzó discerniendo los espíritus y diciéndole a la gente de sus problemas y parecía como que quizás continuaría por un tiempo hasta que esa carpa llegue vean que es en la carpa en donde ocurrirá esa tercera etapa después del discernimiento viene que vendría que la palabra hablada la palabra creadora San Marcos 11 23 y ahí hay un gran misterio y hay una grande bendición en esa escritura que se está cumpliendo y se cumplirá plenamente cuando los reinos de este mundo que es un monte un monte es un reino se ha quitado y se ha establecido el reino del Mesías Príncipe hasta que esa carpa llegue arriba bajo el mismo ministerio que he tenido en su quinta manifestación el ministerio del IA porque en las entrevistas hoy hubo cuatro visiones grandes afuera de lo establecido que tomaron lugar en las entrevistas así que parece quizás yo continuaré adelante hasta quizás que la carpa empiece o lo que sea que el ha escogido para principiar a declarar su nombre en una manera nueva pero cuando lo haga será solo tan perfecto como los otros será tan o sea como los otros dos primera y segunda etapa y estoy confiando en Dios que será más grande que los otros no a causa de nuestro ministerio pero a causa de los enfermos y la gente necesitada hay tanta necesidad en la tierra hoy ahora en la página 1b nos dice en el párrafo párrafo 10 dice recuerden recuerdan que les dije que vendría un tiempo cuando los secretos del corazón de la gente serían conocidos eso es lo que el señor ha hecho eso es lo que el estado lo que él está haciendo ahora y escuchenme escuchen la palabra de Dios aún está en pañales puede llevarme récord de eso está en su infancia y escribe pañales si yo solo puedo mantenerme humilde ante Dios hay otro hay otro lugar donde dice infancia mira a ver si hay otro lugar también si yo el ministerio está en su infancia algo así si yo solo puedo mantenerme humilde ante Dios y Dios me permite vivir creo que la hora viene vean es como de un tributario pequeño aquí a un gran océano más allá algún día él me permitirá cruzar esa última marca más allá en ese no el tribulatorio sino dentro del continente dentro del cuerpo de agua principal y dibuja una pirámide entonces grandes cosas serán hechas justamente al final antes de la tribulación y dibuja una estrella de la vid y escribe uno la señal en la mano es igual la primera etapa dos el discernimiento es igual la segunda etapa tres la palabra hablada es igual la tercera etapa eso es más grande que el discernimiento y escribe también antes de la gran tribulación grandes cosas y escribe tres puntos suspensivos cuál era 293 vamos a ver si esa es la que él dice esa misma es página 35 párrafo 293 dice muchos de la reunión de mi nuevo ministerio están entrando un hermano hermano bautista parado allí su hija una joven había sido un poco descarriada y cuando él llegó a su casa ella estaba salva y aquí está en esta mañana para ser bautizado y seguir adelante y un varón señor Sosman un amigo mío de Kansas un amigo mío de Canadá su suegra en una condición moribunda dijo hallarás a tu suegra cuando llegue allí bien por la vía a su recobro y muy bien y así fue como pasó solo gente solo viniendo allí solo está en su infancia ahora moviéndose pero esperámoslo sumamente abundante sobre todo estamos en el águila y últimos días pero en una hora gloriosa y escribe la infancia del nuevo ministerio y también escribe por un profeta dos puntos tercera etapa es igual hablar la palabra o sea que será por la palabra hablada que esa otra etapa que él dice luego del discernimiento que vendrá a la iglesia lo mismo que pasó con Abraham y Sara hay otro vamos a ver la página 4a cita 33 dice él dijo déjanos verte tomar el pan y alimentarlo 5.000 5.000 y déjame verte convertir el agua en vino yo dije estamos en nuestra infancia estamos subiendo y tan pronto como los quitemos a ustedes montón de fanáticos formales fuera del camino estaremos haciendo eso y él escribe los milagros en forma progresiva si podemos quitarlos a ustedes montón de incrédulos lo bastante fuera del camino para tener a Dios moviéndose en medio de la multitud ustedes verían tales cosas tomar lugar lo leímos hace un momento de otro mensaje que él sacó de la casa de Jairo o del lugar donde estaban sacó aquellos montones de incrédulos porque los incrédulos no verán nunca la gloria de Dios por lo tanto él llamó solamente a creyentes para que vieran allí la gloria de Dios siendo manifestada como le dijo allí a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y ella lo vio y la vio María también y los que estaban allí creyentes pero los incrédulos son sacados fuera Dios no hace un espectáculo para incrédulos o sea no va a estar complaciendo el ego de ellos no lo hace con los escogidos lo va a hacer con ellos porque los escogidos no necesitan señales y maravillas ellos lo que necesitan es la palabra ellos lo que necesitan es el título de propiedad que es lo que los hace herederos coherederos de todo el planeta completo la herencia que perdió Adán o sea ellos están pendientes y ellos necesitan y ellos quieren y desean que pronto tengan la fe de rapto porque con la fe de rapto viene la adopción viene esa manifestación gloriosa no dije yo dije dioses o sea que ellos lo que desean es que las escrituras sean cumplidas en ellos y sean hijos de Dios adoptados no necesitan milagros ni necesitan evidencia a ver vamos a ver si en verdad que la columna de fuego está hablándole allí ellos ya la están viendo por la palabra por lo tanto no se estará complaciendo a los incrédulos porque los milagros los milagros de Jesús empezaron en la misma forma continuaron subiendo finalmente hacia la resurrección de los muertos y escribe resurrección y la carpa vamos a ponernos en pie porque si seguimos van a seguir apareciendo todas esas escrituras que todos necesitamos pero Dios miren como en una forma sencilla no las está trayendo en el cumplimiento de lo que ya él dijo que iba a ser en medio de la iglesia en esta etapa de piedra angular para los escogidos no es sorpresa lo que está pasando para los escogidos es la palabra siendo vivificada siendo cumplida es para ellos lo que ellos han estado esperando lo que ellos están anhelando o sea lo que tú estás anhelando y pidiendo obtener por medio de esa enseñanza bajo carpa la fe de rapto la fe de traslación porque nos queremos ir ya de aquí a la cena de las bodas del cordero que ya está preparada esa cena para nosotros ha sido un privilegio para mi poder platicar en este estudio bíblico de discerniendo el pensamiento de Dios en el día postrero el cual es el tema que estaremos viendo y escuchando en esta ocasión por nuestro amado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago Soto 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 Soto